¿En qué la puedo ayudar? Doctora, me duele mucho aquí. ¿Aquí? Aquí, mire. Déjeme ver un segundito. Por favor. Ah. Tómese esta medicación que la recomienda el laboratorio Muerte Prematura. Es buenísima. Ay, doctora, no puedo respirar. ¿Desde cuándo le pasa? Ahora. Un segundito. Ajá. Ajá. Mire, tómese esta medicación que es todos respiramos mal y matas a Dios. Buenísima para lo que a usted le pasa. Ay, claro. ¿Naire qué? ¿En qué le puedo ayudar? Ay, doctora, mire. En realidad no sé lo que me pasa, pero no me siento nada bien, pero no sé lo que me pasa. Ajá. Pero no estoy bien, no estoy bien. Usted, ¿qué me aconseja? Déjeme consultarlo. Vamos a ver si su caso, su caso, su caso, su... Ay, 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 me duele mucho, doctora, me duele mucho, 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 doctora, me duele mucho, mucho, me duele mucho, doctora. Mire, en estos casos hay que consultar al cirujano. ¿Y cuánto me va a costar? 50.000 euros más 25.000, que es mi comisión. Pero doctora, entonces mejor consulto a un homeópata.